Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. En la primera lectura de hoy, encontramos el clamor del profeta Jeremías, que habiéndose dejado seducir por Dios para ser su instrumento y anunciar su palabra, sufría la burla, el oprobio y el desprecio de sus contemporáneos. Una cruz muy pesada, que casi lo hace desfallecer. Sin embargo, aún habiendo querido callar por el dolor que significaba esa discriminación, no pudo, porque como Él mismo nos dijo, había en mis entrañas fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos, yo intentaba sofocarlo y no podía. El profeta se sentía y se sabía amado por Dios. instrumentos humanos y esas contrariedades no eran sino una unción del Espíritu Santo que, lejos de silenciarlo, lo fortalecían. Queridos hermanos y hermanas, esa experiencia del profeta Jeremías es la que Pedro, los apóstoles y todos nosotros debemos también comprender y experimentar. De eso se trata el Evangelio de hoy. De Jesús enseñándole a Pedro que el Mesías y todo discípulo de éste está llamado a perder su vida para encontrarla y así transformar la humanidad. El mundo no se cambia con armas, sino que con almas que aman al punto de morir por amor. Nos dijo el texto que Jesús con toda claridad manifestó a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Pedro, ante esta realidad responde con muy buena fe. Sin embargo, actúa mal. No acierta en la respuesta. ¿Por qué? Porque fundado en sus enseñanzas religiosas, en su visión de Dios y en sus deseos de Mesías, increpa a Jesús diciéndole, lejos de ti tal cosa, Señor, eso no te puede pasar. Preguntémonos por qué Jesús sufriría en Jerusalén y específicamente y específicamente por qué sufriría de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. ¿Quiénes eran estos grupos que tanto hicieron sufrir al Maestro? Jerusalén era la cuna del poder religioso. Poder que estaba en manos de estos tres grupos que habían desvirtuado la imagen de Dios. Los ancianos custodiaban la tradición, pero ya no una sana tradición entendida como las raíces religiosas y culturales de un pueblo que permiten crecer, evolucionar y proyectarse, sino que como ideas intocables. Una tradición enferma, núcleo de una ideología que podríamos decir muy tradicionalista que engendraba mentes estrechas, rígidas y sometidas con una aparente docilidad a sus voluntades, a lo de lo que los ancianos deseaban. Los sumos sacerdotes a su vez custodiaban y realizaban el culto en el monumental templo de Jerusalén. Culto que lentamente, lejos de estar fundado en una relación de amor con Dios, lo comprendían como un comercio. Con sus fastuosos sacrificios a los que obligaban al pueblo, habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Los escribas custodiaban la ley. Aquella ley que de diez mandamientos recibidos por Moisés pasó a tener más de seiscientas prescripciones, las cuales, habiéndole robado a Dios su lugar, les permitía amarrar conciencias, cargando pesados fardos en las espaldas de las personas, juzgándolas y discriminándolas según sus criterios, olvidando del todo la misericordia de Dios. Ancianos, sumo sacerdote y escribas, probablemente todos ellos convencidos que actuaban bien, pero seguían una voluntad que no era la de Dios, sino la de los hombres. Jesús sabía que para romper esa ceguera debía sufrir y sufrir mucho. Pedro pensaba en un Mesías glorioso que los vendría a liberar del poder político. Jesús, en cambio, era el Mesías divino que los venía a liberar de esa equivocada esclavitud religiosa y por sobre todo de la esclavitud del pecado para llevarlos a la libertad y al amor de Dios. Este objetivo solo lo lograría con la humillación del Mesías muerto en cruz y con la gloria de ese mismo Mesías resucitado. hermanos y hermanas, Jesús con fuertes palabras le hace ver a Pedro que su manera de pensar era humana, no divina. Muy de pensar que quizás con buena voluntad muchas veces también es el nuestro. Es imprescindible comprender que el cristianismo significa tomar la cruz, perder la vida y seguirle a Él. Pero tengamos cuidado, hemos de entenderlo bien. No es que Dios esté repartiendo cruces, es decir, dolores, enfermedades, sufrimientos. No, eso no es de Dios, Dios no lo hace. ¿Cómo un padre va a querer que sus hijos o hijas sufran? Sino que la vida misma las trae y nosotros con nuestras pequeñeces humanas como la de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas nos las creamos. Ser cristiano no significa andar buscando dolores, sino que los dolores de la vida resignificarlos a la luz de la cruz y resurrección de Cristo. estemos atentos hermanos y hermanas a no ser nosotros causa de cruz para otros. No ser nosotros de mente estrecha como los ancianos, de culto vacío como los sumos sacerdotes o enjuiciadores como los escribas. Pero por sobre todo, cuando nos toque enfrentar esas cruces de la vida por ser fieles al anuncio del Evangelio, perseverar. Porque la única manera de romper esos círculos viciosos que a tantos crucifican es siguiendo el ejemplo de Cristo, el verdadero y único Mesías de Dios, que ya el mismo profeta Jeremías nos anticipaba. Movidos por el fuego del amor de Dios que consume nuestras entrañas, no caer en la mundanidad y sus criterios, sino que tomar la cruz y seguirle con fidelidad. De tal manera que un perder será ganar y un morir a este mundo será un vivir para la eternidad. Amén. Gracias. 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 Gracias.